El pueblo cuestiona y hoy vamos a atenderlo de ustedes, la licenciada Ramagui y licenciada Mariela. Hoy yo soy una de ellas, porque... Más o menos, tú sabes. Yo la que hago aprendo, aprendo con ustedes. Pero vamos a estar hablando hoy sobre el reintegro. Tenemos derecho de recuperar ese dinero, podemos ir a corte. Hacienda no me quiere pagar, es el título que le pusimos al segmento de hoy. Sí, pero Hacienda no me quiere pagar o Hacienda no me quiere devolver lo que es mío, lo que me sobró. Debería ser devolverte lo que pagaste en exceso. Eso es lo que realmente es el reintegro. Yo pagué una cantidad en exceso a Hacienda y ellos me la deben devolver. Ok. ¿Hasta cuándo tiene Hacienda por ley para devolverte ese dinero? Pues mira, Hacienda tiene hasta julio del próximo año fiscal. Entiéndase que sería hasta julio del próximo año que al parecer, ¿verdad? Es muy posible que vayamos en esa dirección y que en ese momento sea que se pague. Lo que pasa es que tiene que pagarlo con unos intereses. Pero unos intereses a ellos... Súper mínimos. Mínimos. No es los mismos intereses que uno paga si debe. No, ciertamente no lo son. De hecho, ese porciento legal, esa tasa de interés, es durante todo el año. Es una tasa de interés que ahora mismo es ley. Pero realmente eso se reduce a centavería en la mayoría de los casos. O sea, no es que, ah, lo estoy esperando con intereses y te van a pagar miles de dólares en intereses. Esa no es la situación. Es una bobería. Y de hecho, la propia ley establece que si hay una situación financiera difícil y que el gobierno no la puede pagar, lo puede extender. Que eso es lo que ellos están haciendo. O sea, que ellos están en ley. Todavía siguen los rumores de que el gobierno va a cerrar en el mes de noviembre. Y cada vez son más fuertes. Pero, si uno no, si uno es el que no puede pagar. No funciona igual. Ah, no. No funciona igual y los intereses tampoco son iguales. Se pueden congelar la cuenta. Eso es así. Si a él también te van a abrir una investigación y la consecuencia podría ser el embargo, situación que la nadie quisiera confrontar. Tengo una película bien buena antes de ir a la llamada. Si el gobierno cierra, no te toca pagar porque está cerrado. ¿No? Eso lo dijiste tú. Ok, vamos a la llamada mejor. Hola, María. María, ¿me escucha? Recuerden a todas las personas, escucharnos a través del teléfono, no nos escuchan a través del televisor, ¿ok? Sí, ya. Hola, cuéntame, María. Hola. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, María. Cuéntanos, María. Bueno, que le pregunto a la licenciada, el año pasado mi esposo llenó planillas. Ajá. Y le devolvieron. Muy bien. Este año, él la llenó y tuvo que pagar. ¿Qué se puede hacer? Nada. Digo, yo no soy abogado, espera. Bueno, que si le correspondía pagar. ¿Pagó? Pues pagó. Ya salió de eso. Cumplió con su deber y con la ley, porque... Pero fíjate, esa llamada me lleva a esta pregunta. Yo le puedo pedir a mi jefe, ya escuchen muchachos, que entonces me quite menos, me quite menos del sueldo, lo que va para Hacienda. La deducción, que me quite menos. Yo se lo puedo decir a mi jefe. Pues mira, no, los patronos realmente no pueden decidir, ah, pues yo no voy a retenerle a mis empleados sobre Hacienda. Si hay una ley que establece que el patrono no tiene que retener, si ese empleado gana, menos de 20 mil dólares, aunque técnicamente para fines de contabilidad pudiese ser que entre 15 mil y 20 mil tuviese que realizar un pago, pero, ¿verdad?, eso es tema de contabilidad, pero sí existe una ley que establece que menos de 20 mil dólares el patrono no está obligado a retener. Pero, de ahí en frente, si tú no le puedes decir a tu patrono... Porque esta persona le dice, quítame el máximo. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Si tú no le puedes decir, no me quite. Le puedes decir, quítame lo menos. Lo mínimo. Lo mínimo. Lo mínimo que la ley establece, que eso es verdad, según una tabla y una ecuación de contabilidad. Por cierto, es la recomendación que da el licenciado Yair Fonseca para este momento que estamos viviendo. Vamos con la próxima llamada. Zoraida. Se cayó. Ay, espero que se sienta bien. Se cayó. Que no se haya dado duro. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Ya ustedes saben que puede sí decirle entonces a su patrono que... Ah, volvió Zoraida. Buenas tardes. Hola, Zoraida. Qué bueno que estás bien. Me dijeron que te habías caído. Ajá, mire, es que yo tengo... Tengo dos hijos que llenaron planillas. Entonces ellos están en la universidad. Y queremos saber por qué, si ellos son estudiantes, que necesitan para sus estudios y para sus libros. Y no le devuelven ese reintegro porque siempre encuentran errores matemáticos que cuando van allá no hay ningún error matemático y los va a seguir allá en vano. Muchas gracias. Quisiera que me contestara algo con referencia a eso. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a contestar inmediatamente. Quédese pendiente ahí en su televisor. Bueno, ciertamente muchos ciudadanos esperan el reintegro y lo hacen formar parte de su presupuesto familiar. O sea que no tengo duda de que todo el que está esperando el reintegro le tiene ya un nombre a ese reintegro y en qué lo va a gastar. El Departamento de Hacienda tiene la facultad de establecer, no puedo decir cuál es su reintegro porque hay un error matemático. Hemos escuchado que esos son muchos de los casos. Ciertamente pues no hay nada que impida al Departamento de Hacienda hacerlo. Y usted pues ve la ciudadano pasar el trabajo de ir que yo le aconsejo que vaya toda carta de error matemático que no se atienda se va a quedar para el final y ya vemos que el final está bastante lejos de llegar. Así que atienda la situación. Y yo voy a opinar como el pueblo. Muchas veces uno entiende que eso es una excusa, que te alargan el tiempo para no pagarte porque no hay chavos. Bueno, ciertamente... Hay un error, hay un error, hay un error. Yo nunca veo ese error. Ciertamente, Raymond, hay una realidad. Y creo que ya el gobierno ha sido bastante de verdad claro en decir no hay dinero, no tienen el dinero para pagarlo. El gobernador ha hecho unas expresiones en los últimos días que posiblemente esto se extiende hasta el año que viene, que hasta que se hagan los reintegros. Así que definitivamente ellos también legalmente buscando, haciendo todo de la manera que lo tienen que hacer para que después no hayan reclamaciones. Muchas gracias, licenciada. Esperaremos. Esperaremos a ver con mucha fe que todo esto mejore, de verdad que sí. Ciertamente, esperamos que lo mejore. Y ahí se ríe. Va a llegar. Aquí hay gente bien mala, ¿sabes? No nos podemos dejar caer. Sí, nada. Tranquilo, mi gente, vamos. Vámonos con el chef.